¡Arriba, loco! ¡Vamos, coche, comadre! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres, atesores cruzados! ¡Catolítica, católica, universidad católica! ¡Finales, infibera! ¡Finales, infibera! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Quiero, quiero coesarte! Levanta la ropa, la ropa de campeón A la ropa, la ropa de mi vida Quiero desayunar, yo quiero ser campeón Quiero, quiero poder serte Levanta la ropa, la ropa de campeón A la ropa, la ropa de mi vida Quiero desayunar, yo quiero ser campeón Quiero, quiero poder serte Levanta la ropa, la ropa de campeón Quiero, quiero poder ser 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 campeón Quiero, quiero poder serte Levanta la ropa, la ropa de campeón Quiero, quiero poder ser 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 campeón Que me lleve para la vida, que me lleve para mi A着 te exaltar para todo a la mancha que yo soy chico Un pato, un pato, un pato, un instruyo Que me lleve para tu soja con ti Porque el machico va a ser elaffajar Que me va a estar con los ojos de todo a la vez Que me lleve para tu soja con los ojos de todo a la gente El abogado es chico, que tu machico va a estar en contra ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 La gente vive mejor a los jugadores, para ser campeones Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados La gente vive mejor a los jugadores, para ser campeones Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados La gente vive mejor a los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados! ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados! ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados! ¡Venga la barra para los jugadores, la gente sigue siempre a todos lados!